Los sentidos del olfato y del gusto son quimiosentidos y pertenecen al sistema químico sensorial. El sentido del gusto es la facultad de los humanos que actúa por contacto de sustancias solubles con la lengua. El sentido del olfato es el sentido que nos permite oler. Este fenómeno ocurre cuando ciertas sustancias se introducen en la nariz y podemos percibir las diferencias entre ellas. Las anormalidades del sentido del gusto y el olfato pueden acompañar o indicar la existencia de enfermedades tales como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias!